A todos, esta es la segunda edición del concurso internacional Música en Compostela Sabárez que como el año anterior contamos con esta prestigiosa firma de cuerdas de guitarra una de las más importantes que hay en el mundo de la guitarra actualmente y que han querido sumarse a la iniciativa que gracias también al apoyo de Mariano Barro te lo tengo que agradecer, decidiste hacer conmigo esta iniciativa para que no solo se pueda premiar al alumno más excelente del curso sino que también cumplamos la función de que cada año se pueda encargar a un compositor español la creación de una obra que será a partir de ahora legado de todo lo que se edita en Música en Compostela y también con la función de que la persona que la tenga que preparar no recurra a ninguna grabación o a un vídeo para poder ayudarse en su formación sino que en una obra que viene desde cero queríamos que se diera la iniciativa, la sensibilidad y la manera de montar una obra que no existía y que gracias a esta iniciativa de Música en Compostela y gracias María, a partir de ahora tenemos, si Dios quiere, para todos los años Este año se presentan dos alumnos del curso con la obra de Juan Durán que por cierto les pide disculpas de no estar presente hoy como hubiera sido de su agrado pero por una cuestión logística no puede estar con nosotros pero tenemos la inmensa suerte de tener en su nombre a un gran guitarrista, pedagogo y gran colaborador de nuestro curso como es el maestro José Manuel Dapena que ha visto crecer la obra desde el primer momento y que se ha encargado de editarla y de digitarla con lo cual es una voz más que autorizada y con gran criterio para representar al maestro Juan Durán El concurso está dentro del último de los conciertos de alumnos aquí en el hostal del curso y es una oportunidad no solo para los chicos con un galardón importante que se convertirá en un testigo importante de su currículum sino que espero que nos den una lección de su trabajo, de su honestidad con la música y de tener hoy con nosotros una obra más de las miniaturas características de este año firmada por uno de los grandes de la música española que es Juan Durán espero que disfruten y muchas gracias Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.